Con ustedes en el Hostal Sol de Chosica en estado nocturno, listo para un evento. Puede ser un matrimonio, puede ser un cumpleaños, un bautizo y queda un lugar muy hermoso para que ustedes puedan deleitar. Tenemos el patio de pista de baile, tenemos luces psicodélicas de la piscina, es el centro del Happy Birthday, tenemos la terraza arriba y tenemos otra pista de baile en el sector C. Todo listo para esperar a los invitados, cuando gusten, estamos esperándoles para servirles muy atentamente. Ok, hasta la próxima oportunidad con ustedes, tenemos la cocina y el bar. Ok, un saludo fuerte para todos.